El espacio patino se honra en presentar la producción intelectual de la licenciada Ludmila Ceballos Arrendaño, valiosa funcionaria de nuestro equipo de trabajo responsable del CEDUAR. Es una gran satisfacción y alegría para los compañeros del espacio patino y personal mía acompañar este nuevo hito en la carrera de Ludmila en el campo de la archivística. Ludmila, una profesional que además de dedicarse a administrar un área de su competencia, investiga y produce conocimiento compartiéndonos con los demás. En este caso específico, Ludmila nos ofrece el resultado de su investigación universitaria, realizada cuando era funcionaria pública. No me corresponde referirme a la propuesta que constituye el objetivo central de voces retenidas, por desconocer la disciplina archivística. Sin embargo, me permito destacar algunos aspectos que como lectora no especialista me ha llamado positivamente la atención al abordar el libro. En primer lugar, la novedad, la actualidad y la importancia del objeto de estudio, un archivo sonoro altamente especializado, vital para la memoria histórico-política de Bolivia y para incluso proyectar el futuro del país. En primer lugar, podemos advertir que la obra de Ludmila es fundamentalmente un trabajo de carácter técnico cuyo propósito es coadyuvar en la organización técnica y científica de una parte importante de un repositorio de carácter trascendental como es el archivo oral de las sesiones, de los debates, del trabajo mismo del Parlamento. En esta obra, entonces, nosotros vamos a encontrar por primera vez un planteamiento que orientará a los archiveros y me tengo que decir de cualquier parte, de cualquier parte no solamente de Bolivia, a considerar las directrices que se plantean acá para llevar adelante un trabajo profesional. Nos clase mucho estar esta noche porque vemos que esta obra que nació en la praxis archivística, en el trabajo cotidiano que se realiza al interior de la Biblioteca de Archivo Histórico de la Asamblea de la Asamblea Provinacional, como buen criterio ha sido elevado al nivel académico, ha sido puesto en consideración de un tribunal que evaluó la otra. Ese tribunal sancionó la validez académica de esta propuesta. Pero, generosamente, la autora ha aceptado devolver este, compartir este producto de la praxis archivística con el mundo académico. Y esta noche estamos haciendo eso. Esta noche todos tendrán la oportunidad de llevar esto a su casa y leerlo con más calma para que pueda iniciarse ese debate que ha mencionado José Roberto, para ver si la archivística cumple esa característica de ciencia. Si cumple esa característica de ciencia, deberá ser capaz de adaptarse a cualquier formato. Y eso es lo que es la primera vez que se está planteando. No desde los países del primer mundo, sino desde el corazón de Sudamérica, desde Bolivia. Lo que muestra también la fortaleza de la archivística boliviana, que muchas veces suele ser observada por nuestros colegas de otros países desde arriba. Pero tenemos ahora instrumentos con los que podemos nosotros dialogar de igual a igual con cualquiera de ellos. Pero también, por esa vía, este libro se restituye a esa praxis archivística condenación. Mi misión es una pieza de archivología, cuya aspiración cumbre es la de facilitar una metodología adecuada y complementaria a las ciencias de la sociedad, y no es solo técnica. En esta dinámica, mi obra pretende significar un aporte a la coyuntura democrática en la que vivimos, con un nuevo modelo de organización archivística, único en su género en Bolivia, que permita desarrollar tareas de clasificación, ordenamiento, descripción y automatización de los archivos sonoros del Honorable Congreso Nacional antes, Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. En el que se constituyen los conceptos básicos de un archivo con conceptos amplios y con las facilidades que brindan las tecnologías de la información, con el propósito posterior de configurarse en una importante propulsora de la democracia y la educación superior en nuestro país. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.